muy buenas chicos como están yo soy quebría luego comida para el canal chico de un truco para duplicar muy fácil solo sin ayuda en sesión por invitación muy pero que muy fácil chico es el truco del eclipse tower que aún sigue funcionando la verdad yo pensaba que estaba parcheado pero no chico está funcionando al cien por ciento ya saben que para esto tienen que tener sí o sí el eclipse tower comprado chico un penthouse tienen que tener comprado y tener iniciada una de las misiones por ejemplo el golpe de fleca tienen que tenerla iniciada que bueno más adelante de ustedes verán venimos aquí chicos tienen que tener el centro de operaciones con el espacio número 3 almacenamiento de vehículos y tienen que tener la cabina chico la jauler como pueden ver hay dos tipos de cabina que sería la jauler la corneta que necesitamos y la pantón necesitamos en este caso sí o sí la jauler chico y como digo espacio número 3 almacenamiento de vehículos esto no es caro comprarlo y lo siguiente que tenemos que comprar chico es un lg rh8 un coche de los gratuitos si ustedes quieren utilizar un coche de la calle pues también pueden utilizar un coche de la calle para perder y tienen que tenerlo dentro de el taller de la arena guard dentro del veloz del club noturno de la entrada del club noturno o del garaje del penthouse del casino donde ustedes quieran tener el coche que van a perder pues lo pueden entrar en mi caso yo lo voy a hacer con el garaje del penthouse del casino como pueden ver ya yo tengo un lg rh8 preparado ahí como pueden ver lg rh8 pues tenemos que tener un coche dispuesto a perder ahí bueno chicos pues el coche que vamos a duplicar en mi caso es un isis el que yo recomiendo duplicar tienen que tenerlo dentro del centro de operaciones sacamos el coche dentro del centro de operaciones y tenemos que colocarlo justamente en la ubicación donde yo lo voy a colocar que sería en el tubo donde siempre se colocan aquí lo más pegado del tubo y lo más pegado de la pared pero que tienes que salir flechita derecha y el puntito de azul como pueden ver pues aquí yo de triángulo y cuando bajemos del coche y tengo que tener el punto azul como pueden ver ahí el punto azul y cuando me subo en el carro tienes que tener flechita derecha chicos sí o sí bueno pues aquí esto es un decirle en principio tienes que tener puntería libre chicos se ponen puntería libre del modo historia o del modo creador como ustedes quieran hacerlo tienen que tener sí o sí puntería libre bueno pues aquí damos opciones mapa táctil y aquí como pueden ver para sacar el mapa en grande presionamos el botón táctil el menú interacción y aquí como pueden ver chicos tenemos que transportarnos a la actividad más cercana del departamento en mi caso yo tengo esta actividad que la marqué por el social club pues si ustedes quieren marcarlo pues también lo pueden utilizar bueno pues aquí damos cuadrado x y una vez que damos cuadrado y x y chicos pues lo unimos a cualquier persona que tenga puntería diferente a nosotros ya saben pueden utilizar mi comunidad que abrió que habemos 48 personas así que si quieres te pueden unir para playstation 4 lo mismo a cualquier persona chicos aceptamos la primera alerta y cancelamos la segunda que sería la de la puntería y de esa manera pues ya saben que estamos teletransportado al departamento al eclipse tower bueno pues aquí no mismo lo amigo aceptamos la primera cancelamos la segunda estamos teletransportado y entramos chicos ahora al eclipse tower donde tenemos la misión bueno la preliminaria se podría decir empezada la misión empezada en mi caso es en el eclipse suite de penthouse 2 como pueden ver bueno pues aquí entramos al penthouse y tiene que ser un penthouse chicos sí o sí porque tiene que tener estilo de departamento como digo que abramos manutenación y dice estilo del departamento por eso es que tiene que ser esto departamento el eclipse tower porque el del perro ni nada de eso traen estilo de departamento bueno pues aquí entramos el departamento chico y abrimos menú interacción y como pueden ver dice estilo de departamento lo que tenemos que tener aquí en menú interacción un estilo de departamento y bueno quizá el moderno brillante elegante así pero si se fijan dice x para vistas previas que más adelante es lo que utilizaremos venimos aquí como a las pizarras de la misión aquí y como pueden ver dice flecha derecha para ver el tablero no puede iniciar el golpe de uno no pueden tener el golpe que cuando de un flechita derecha lo mete de una a la misión tenemos que dar flechita derecha y que nos entre al tablero como pueden ver pues aquí chicos abrimos menú interacción vamos a estilo de departamento y seleccionamos cualquiera no tengan miedo porque aquí si damos x pues vamos a probar el estilo de departamento no lo estamos comprando todavía y aquí chicos la parte más importante que hay que dejar menú interacción presionado rápidamente flechita derecha 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 y dejar otra vez rápidamente menú interacción presionado repito aquí dejamos menú interacción presionado rápidamente derecha derecha dos o tres veces y rápidamente menú interacción dejamos presionado otra vez y que es que tenemos que lograr chicos que este cuadrito negro que acaba de aparecer es que tiene que tenerlo ya aparecido aquí otra vez esto es fácil chicos y simplemente cogerle el hilito el truquito pues que otra vez menú interacción estilo de departamento seleccionamos cualquiera el dinero no se nos va a descontar es vista previa como pueden ver damos x y dice vista previa pues aquí esperamos que este pantallazo negro y una vez que 95 aquí es que hay que hacer dejar menú interacción presionado rápidamente damos flechita derecha dos veces rápido clan clan y rápidamente menú interacción y tenemos que lograr esto chicos que aparezcamos con el cuadrito negro como pueden ver ahí y aquí pues damos círculo 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 y como pueden ver no tenemos minimap como digo chicos se ve un poco complicado pero una vez que lo cojan el truquito pues ya va a ser súper súper fácil hacer la próxima vez bueno pues aquí mismo damos options mapa táctil para salir al mapa en grande y no teletransportamos donde ustedes quieran duplicar chicos ya sean como como digo el club no turno la arena war o pueden hacerlo como yo lo voy a hacer como el garaje del departamento del eclipse tower en el casino el penthouse del casino aquí pues yo cojo esta actividad que la más cercana como digo la agregué por el social club para no tener tanta brega y bueno pues damos cuadrado x y sale esta alerta de quiero ser alfitrión pues damos círculo nos unimos a esa persona que tiene puntería diferente a nosotros pues va a salir dos alertas como siempre aceptamos la primera y cancelamos la segunda como pueden ver y en caso chicos de que ustedes no sepan si sus amigos tienen puntería diferente o esas personas que ustedes se estén uniendo pues simplemente se unen dos veces a esta misma persona y cancelan la segunda alerta y listo bueno pues aquí simplemente nos transportamos como digo al garaje donde ustedes quieran duplicar en mi caso es el carraje del pejeos del casino pero pueden duplicar en el taller de arena war o también pueden duplicar con la entrada y el veo el dedos del club no turno lo pueden hacer también bueno para mí simplemente esperamos a entrar el chico y el truco de duplicar masivo con la ayuda de un amigo duplicar cada un minuto aún sigue funcionando al 100% chicos así que si tienen un amigo pues yo recomiendo que haga que el truco mucho mejor que éste que ya saben que es masivo un coche cada un minuto prácticamente que no está nada mal bueno pues se lo dejaré en la descripción pues si quieren pasar por allá a ver ese vídeo bueno pues aquí entramos al garaje y chicos y nos montamos en el coche como digo puede ser una moto un coche de la calle eso da igual simplemente nos montamos y aceleramos hacia la calle y tenemos que salir andando aquí nos subimos pulsamos el r2 o l2 para salir a la calle y tenemos que salir chicos andando caminando y el carro se nos va a desaparecer en esta parte de aquí como pueden ver salimos caminando y si aquí chicos le aparece el minimapa pues mucho mejor para seguir duplicando en esta misma sesión pero si el minimapa no aparece ya saben que tiene que irse al modo creador bueno pues aquí damos abrimos el mapa y cogemos la actividad que esté más cerca del bunker cuadrado x una vez que damos cuadrado x nos unimos a el amigo si sale esta alerta negra pues damos círculo para cancelarla que es el alfitrión pues aquí damos todo el botón ps nos unimos a esa persona que tiene puntería diferente a nosotros aceptamos la primera alerta y cancelamos la segunda y como digo si ustedes no saben si esa persona tiene puntería diferente a ustedes pues se unen dos veces y aquí cancelan la segunda alerta ya saben dando el botón ps se unen al amigo dando el botón ps otra vez se le dan x otra vez y cancelan la alerta que les salga y así ustedes van a saber si tiene puntería diferente a ustedes bueno pues una vez que ya no tenemos los teletransportemos al bunker entramos caminando y el coche que tengamos ahí ya sea como mi caso un isis o un ldr8 o lo que ustedes quieran duplicar tienen que estar aquí dentro chicos no nos puede desaparecer pues entramos al bunker caminando y como pueden ver aquí el coche tiene que estar el que vamos a duplicar no se nos puede desaparecer pues aquí que hacemos pues simplemente damos triángulo y flechita derecha después de tres segundos aquí esperamos que el coche encienda y aquí damos flechita derecha para entrar al centro de operaciones y aceptamos la alerta que nos va a salir de cómo será transferido y ya chicos automáticamente así de fácil sencillo sólo sin ayuda tenemos una dúplica de un millón ochocientos mil muy pero que muy fácil para seguir duplicando pues simplemente desde aquí mismo dentro del centro de operaciones dan options gta online y se van al creador chicos pone en lugar la aparición última ubicación o en el bunker y se van al creador y vuelven y bajan si no tenemos minimapa como yo si ustedes les aparecen el minimapa pues mucho mejor para que así simplemente pongan este coche en el tubo como yo lo puse anteriormente dice y se transportan otra vez al eclipse table y así pueden hacerlo todo el rato pero si tienen el minimapa en mi caso yo tengo yo no tengo el minimapa pues tengo que irme sí o sí al nuevo creador y aquí chicos yo voy a hacer como que voy a comprar un lg rh8 y lo voy a entrar donde estaba el lg rh8 anterior y ya no puede haber el lg rh8 tiene que haber un isis la dúplica que acabamos de hacer aquí en el garaje del penthouse y como pueden ver chicos ya simplemente hay tres isis adelante había dos y un lg rh8 el lg rh8 se convirtió en un isis y como pueden ver chicos que truco muy pero que muy fácil solo sin ayuda que aún sigue funcionando espero que les haya gustado si es así dale like suscríbete activa la campanita de las notificaciones para que no te peguen a mi vídeo compártelo con tus amigos compártelo y dale like para estar en el sorteo de la cuenta chetada y bueno chicos nos vemos hasta las próximas bye